Amén, vamos a honrar al Señor con nuestros bienes, gloria a Jesús, amén, vamos a estar de pie, gloria al Señor, los que están sentados, gloria al Señor, y vamos a adorar al Señor por medio de un corito, gloria a Jesús, poderoso Jehová. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, santo Jehová, gloria, gloria a Jesús, poderoso, aleluya, gloria a Jesús, poderoso Jehová, amén. Voy a pedirle amén al hermano Eugenio, gloria al Señor, que pase por aquí y haga uso de las ofrendas, gloria al Señor, poderoso Jehová, aleluya. Vamos a cantar ese coro que dice, cae, 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 déjalo caer, gloria al Señor, aleluya, poderoso el que vive. Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere moverse aquí, esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios entran, ¿pa' dónde se va? Fuera, fuera se tienen que ir. Cae, 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 cae y ¡Suscríbete al canal! 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 ahí, dígale bienvenido Espíritu Santo quiero más de ti quiero que tu presencia me transforme quizás llegaste cansado, cansada con cargas pesadas sobre ti pero el Espíritu de Dios que está aquí te hará descansar en su presencia somos bienaventurados cuando estamos conectados con la presencia del Espíritu porque no importa el proceso que podamos estar atravesando la presencia del Espíritu Santo siempre estará con nosotros dándonos la fortaleza que nosotros necesitamos para salir victoriosos de ese proceso difícil que ha llegado a nuestra vida a lo mejor tu proceso se llama enfermedad tu proceso se llama guerra en tu matrimonio guerra en tu finanza con tus hijos cada persona que llegó aquí está atravesando diferentes tipos de procesos pero la alternativa y la solución es la misma la presencia del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas y no puede apartarse de nosotros hay personas que el Espíritu Santo ya está sanándolas ahí donde están gloria a Dios solo tienes que creer yo no te puedo sanar la pastora no te puede sanar los músicos tampoco pero Jesucristo que está aquí porque el dijo donde hayan dos o más reunidos en mi nombre gloria a Dios allí yo voy a estar ya que hay más de dos que estamos reunidos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret el único que derrotó al diablo el único que venció la muerte el único que murió pero el tercer día resucitó y descendió al infierno y le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás y dijo donde está muerte tu aguijo y donde está oh sepulcro tu victoria que no has podido vencer al Cristo de la gloria él está en medio de esta iglesia adorale oh se mueve el espíritu de Dios aquí se mueve el espíritu de Dios aquí gracias señor para aquellos que no nos conocen respondemos al nombre del pastor Héctor Pérez me acompaña mi amada esposa la pastora Arelis que está por ahí gloria a Dios así que solamente le digo si usted cree usted recibe no ponga su mirada en mí porque yo no puedo darle nada ponga su mirada en Jesús pídale al espíritu santo que está aquí créame que si usted le pide con fe al glorioso espíritu de Dios lo que usted vino a recibir se lo va a llevar para su casa así que reprenda la duda reprenda la incredulidad y créale al Señor siempre que Jesús iba a sanar a alguien le hacía una pregunta le decía tú crees según tu fe será hecho amén aleluya ellos decían yo creo maestro y Jesús le sanaba por su fe solamente tienes que creer y el milagro la sanidad la liberación va a suceder en esta noche abra su Biblia bajo esta bendición del Señor rapidito segunda de crónicas capítulo 7 gloria a Dios verso 14 la primera noche que fue ayer predicamos de este mismo texto pero del verso 7 pero ahora vamos al verso 14 gloria a Dios capítulo 7 verso 14 un pasaje bíblico muy conocido y que muchas personas lo citan gloria a Dios cuando usted lo tenga me responde con un fuerte amén aleluya dice así a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio de esta iglesia el que lo cree dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra pero mire lo que dice el verso 15 ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias por lo que ya tú estás haciendo durante este culto lo que hiciste desde que comenzó lo cántico la adoración cada parte tú te has movido Señor pero ahora queremos oírte como siempre te digo si tú no hablas yo tampoco quiero hablar yo te pido Señor que esta palabra traiga una manifestación de poder en medio de este pueblo rompe cadenas trae salvación trae sanidad todo para gloria de tu hijo Jesucristo que es el grande gracias Espíritu Santo porque tú te estás moviendo en medio de este pueblo atamos reprendemos echamos fuera toda oposición todo espíritu contrario le ordenamos que se mueva de este territorio en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús y la iglesia dice la iglesia dice amén se puede sentar pero no siente su adoración los músicos ahí conmigo aleluya me acompañan en este mensaje escuche bien no voy a ser muy extenso porque sé que el Espíritu Santo va a derramar su presencia y su poder sobre muchos que llegaron en este lugar pero quiero tocar varios puntos en esta palabra ayer mientras oraba en la madrugada el Espíritu Santo habló la primera noche acerca de la oración para que el fuego volviera a descender en medio de la iglesia pero el Espíritu de Dios me dijo quiero que sigas hablando de la búsqueda quiero que sigas hablando de la importancia de orar y quiero que sigas hablando de la importancia de humillarse yo he aprendido que la humillación trae respuesta escucho lo que dije la humillación trae respuesta de Dios si usted espera una respuesta de parte de Dios no corras donde el profeta no corras donde el pastor no corras donde el evangelista corre a humillarte y es lo que el Espíritu Santo le está diciendo al pueblo en vez de correr donde un hombre corre a humillarte y yo mismo te daré la respuesta que tú estás esperando ¿sabe cuál es el problema de este tiempo que a muchos cristianos se le ha olvidado que Dios tiene boca y habla todavía es cierto que Dios usa sus pasos sus instrumentos sus profetas sus ministros y te pueden decir así te dice el Señor y Dios te puede hablar pero también no puedes olvidar que el Dios que le habló Moisés el Dios que le habló Elías el Dios que le habló Abraham el Dios que le habló Jacob es el mismo Dios que le habla a la iglesia en el 2020 habrá alguien que lo crea él no ha cambiado la Biblia la Biblia dice que él no cambia la Biblia dice que en él no hay sombra de variaciones él sigue siendo el mismo Dios que le dijo Moisés yo te envío para que vayas delante de Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo la usanda es el mismo Dios que hablaba en la antigüedad todavía sigue hablando ahora hay una diferencia entre los antiguos y los modernos los antiguos conocían lo que la humillación de ellos provocaba y los antiguos vivían humillados delante de Jehová Moisés no se apartaba del tabernáculo cuando necesitaba dirección cuando necesitaba una palabra de parte de Jehová instrucciones de parte de Jehová Moisés corría al tabernáculo y la Biblia dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo la nube de la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo mire lo que provocaba la humillación de un hombre que la nube de la gloria descendiera hay un problema serio el problema es que hay escasez de presencia y de manifestación Dios es más grande que salir corriendo caer al piso y volver a levantarte Dios es más grande que una profecía Dios es más grande que hablar en lenguas es glorioso hablar en lenguas es glorioso correr en el espíritu danzar en el espíritu hablar en nuevas lenguas caer al piso y levantarse pero Dios es más grande que eso y la iglesia tiene que volver a provocar la verdadera gloria de Dios habrá alguien que crea un ciento algo fuerte gloria a Dios ahora el problema consiste en nuestra dependencia el pueblo se alejó de la humillación porque se acercó a una figura preste atención el pueblo se alejó de la humillación porque se acercó a una figura cuando hablo de una figura hablo de un objeto algo que el ser humano puede ver lo puede ver con sus ojos naturales lo puede escuchar con sus oídos naturales por eso hoy en día la gente sigue a los hombres por eso hoy en día la gente necesita de un hombre pero se han desconectado de la gloria que proviene del trono de la gracia alguien tiene que adorar a Dios en esta hora hay que volver a humillarnos Dios Dios me dijo donde te lleve hablarás lo que yo te mande y yo no vine a emocionarte ni vine a decirte algo que Dios no me habló lo que está saliendo por mi boca es la palabra del Dios del cielo el pueblo tiene que volver a la humillación genuina esto no se trata de un hombre se trata de Dios la obra no es de un pastor la obra es de Dios la usamale es cierto que Dios tiene instrumentos que son de bendición pero usted no puede desenfocarse y poner su mirada en lo que el hombre le puede dar porque el hombre es polvo de la tierra gloria a Dios aleluya hoy en día tenemos un problema y tomamos el teléfono voy a llamar a fulana para ver que me dice tengo este problema voy a llamar a fulano para ver que me dice y porque no corres a tu habitación cierran la puerta y dice voy a aclamar a Jehová para ver que me dice él buscamos muchas opiniones de los hombres pero la opinión que verdaderamente debemos de buscar no la estamos buscando el enemigo sabe lo que provoca la humillación y es por eso que ha tratado de cambiar los métodos dentro del pueblo del señor lo que antes se solucionaba y se resolvía de rodillas ahora estamos buscando 20 embelecos para resolverlo resolverlo y por más estrategias que buscamos para resolverlo no se resuelven las cosas porque no podemos cambiar el método genuino que Dios nos entregó como sus hijos se llama humillación se llama oración el que ora tiene oídos espirituales abiertos el que ora tiene visión espiritual abierta habrá alguien que entiende esta palabra Dios te quiere hablar a ti mismo Dios te quiere revelar a ti mismo hay cosas que Dios te quiere mostrar pero tienes que humillarte gloria a Dios me llama la atención porque los discípulos estudiaron la vida de su maestro ellos veían el poder que fluía a través de Jesús lo veían haciendo todo tipo de milagros el ciego recuperaba la vista el sordo volvía a escuchar el paralítico caminaba el leproso era limpio y ellos le dijeron a Jesús maestro enséñanos a orar porque ellos entendieron que el secreto del poder que operaba en su maestro en Jesús se encontraba a través de la oración porque ellos sabían que Jesús no perdía el tiempo terminaba de predicar en la sinagoga en las aldeas y se iba al monte en vigilia a orar a humillarse a buscar el rostro de Dios y cuando descendía del monte en la madrugada ansania cuando el sol estaba comenzando a salir yo siento a Dios aquí estaba comenzando a salir el sol 5 o 6 de la madrugada bajaba del monte vino un leproso y le dijo maestro si quieres puedes limpiarme Jesús le dice si quiero se limpio y la Biblia dice que al instante la lembra desapareció de aquel hombre que provocó eso que un hombre aunque era 100% Dios también era 100% hombre sentía cansancio le daba hambre le daba sueño como a usted y a mi nos pasa pero eso no lo detuvo todas las noches él le enseñó a sus discípulos que no hay poder si no hay humillación y es el problema hoy en día queremos abrir la Biblia y predicar cualquier cosa y queremos que Dios sane queremos que Dios rompa cadenas y no es hay que humillarse para que en público Dios manifieste su poder él lo dijo el que busque en secreto será recompensado en público quiere decir que el humillarse trae recompensa el poder de Dios sigue siendo el mismo poder el Dios que se movía en el antiguo testamento y en el nuevo testamento es el mismo Dios que se mueve todavía en este tiempo pero pastor porque la que pasa al frente que tiene cáncer le oran 20 veces y el cáncer no se va pastor pero porque todos los domingos en mi iglesia oran por los enfermos y no se sanan porque hay falta de humillación nos hemos alejado de lo que realmente funciona hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia pero poca demostración de lo que aprendieron de la Biblia hay gente que han dicho que ya en este tiempo no se hablen lenguas en este tiempo ya los dones no son para este tiempo reprendo al diablo todavía los dones siguen manifestándose en medio de la iglesia todavía Dios sigue echando fuera demonios todavía Dios sigue sanando a los enfermos porque hay dos tres cuatro cinco seis que saben irse de rodillas delante de Jehová Jehová necesito que te muevas alabanza alabanza y alabanza vi un hombre de rodillas y vi un reloj al lado del hombre preste atención Dios me dijo observa el reloj el hombre estaba de rodillas un segundo dos segundos tres segundos cuatro segundos cinco segundos el hombre se incorpora deja de orar y Dios me dijo ahí está el problema hay gente que no me está dando el tiempo que yo quiero que me den hay gente que solo me está dando migajas y así queremos ver la gloria de Dios yo no me voy a cansar de predicar esto porque esto se trata de Dios y no hay otra alternativa si alguien viene predicando que otra cosa usted repréndalo en el nombre de Jesús yo he aprendido y la Biblia dice que si no hay humillación no hay respuesta de los cielos cuando yo crecí cuando era niño los cultos de oración eran los más llenos que estaban ahora son los más vacíos que hay y usted me perdona pero cuando dice viene fulano viene fulana yo voy para allá pero cuando dice vamos humillando y vamos a orar dos, tres, cuatro, cinco hay una decadencia en medio de la iglesia hay una decadencia en medio del pueblo y no podemos echarle la culpa a aquel ministro al otro ministro es culpa tuya que dejaste de humillarte es culpa tuya que dejaste de buscar el rostro de Dios tú quieres ver gloria provoca para que descienda la gloria gloria a Dios aleluya te adoramos Dios Moisés siento a Dios fuerte aquí le dice a Jehová yo quiero ver tu gloria te ruego que me muestres tu gloria Jehová le dice Moisés te voy a decir algo hombre no ha visto mi gloria y ha vivido que le estaba queriendo decir Jehová Moisés el hombre natural el hombre que no vive en el espíritu el hombre que no se humilla que ora 5 minutos el hombre que ora 10 minutos y está esperando una profecía ese no puede ver mi gloria necesitas morir al yo por eso si quieres ver mi gloria tienes que subir al monte y tienes que estar allí 40 días y 40 noches y que hizo Moisés como yo quiero ver tu gloria yo me voy a humillar subió al monte y estuvo allí 40 días y 40 noches hasta que la gloria descendió sobre aquel lugar y la Biblia dice que Moisés tuvo que esconderse detrás de una peña sandaliza y vaya la herencia te adoramos Dios que malas hará si mi pueblo se humillare mira la forma en que lo está hablando es como un ruego si mi pueblo se humillare no está diciendo pueblo humillate porque si lo dice de esa manera es como una orden es como un mandato pero él dice si mi pueblo se humillare en otras palabras no se va a humillar no se va a humillar si se humillare entonces yo los voy a escuchar primer punto que quiero tocar en esta palabra en este mensaje el oído de Dios oye a los que saben humillarse pero por qué Dios no me contesta porque son cinco minutos pero por qué Dios no me habla porque son diez minutos que le estás dando a Dios es que yo no puedo estar de rodillas camina es que yo no puedo caminar acuéstate es que si me acuesto me duermo siéntate pero no le metes excusa a Dios no se trata de humillarte al Isaac anda aquí físicamente con las rodillas porque hay gente que no puede estar de rodillas porque tiene una condición pero que dice la Biblia y el salmista dijo que Jehová no despreciará al que anda aquí humilla su corazón habrá alguien que entiende esta palabra para unos minutos y alabanza aquí hay una mujer que ya está siendo sana de los huesos me dice el Señor no está tocando los huesos está sanando los huesos te daban dolores eres libre en esta hora sigue ahí bajo esa opción hay un varón que llegó aquí wow Dios está comenzando a revelar Satui Camasó hay un varón que llegó aquí que hace poco tiempo se montó en su carro y literalmente escuchó un rugido en el oído y le dio miedo hay un espíritu que te persigue Dios te trajo para decirte yo voy a dar ese espíritu que viene detrás de ti pero tienes que buscarme en espíritu y en verdad habrá alguien que adoré a Dios oiga bien y el secreto de los profetas estaba en la humillación la Biblia dice Elías sujeto a pasiones como las nuestras no era superman no era un superhéroe no era el que tenía poder era un hombre como usted ni como yo pero dice la clave oraba fervientemente ahí dijo el secreto aunque tenía debilidades aunque cometía errores aunque era un hombre de carne y hueso descubrió el poder de la humillación y oraba fervientemente y oró para que el cielo se cerrara y se cerró y oró para que lloviera y llovió eso es lo que hace la humillación la Biblia dice humillados bajo la poderosa mano del Señor y mire lo que sigue diciendo y el os exaltará cuando fuere el tiempo gloria a Dios quiere decir que a ti a mi solamente nos corresponde humillarnos delante de Dios cuando llegue el tiempo de Dios sobrar cuando llegue el tiempo de Dios responder Dios mismo con su mano nos tomará y nos dirá ponte de pies que llegó el día de cantar cántico de victoria ponte de pies porque tu humillación provocó que yo te exalte que yo te levante por encima de los que te quisieron humillar la jaya te vas con la jaja 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 con el tiempo Dios allá está la unción de Dios por encima de los que te quisieron humillar te voy a levantar te voy a exaltar por cuanto te humillantes ahí está el secreto en la humillación tú quieres ver a Dios moviéndose en tu vida tú quieres que Dios restaure tu familia tú quieres que Dios restaure tu matrimonio no corras detrás de un profeta porque el hombre hoy está mañana no está corre a la presencia de Dios tírate de rodillas humillate bajo la poderosa mano ayuna ora y espera y el cielo se va a abrir amanda aquí amacena hay una visitación del espíritu sobre muchos en este lugar anda caldo y isa y caucú hay aceite sobre tu cabeza ahí gloria a Dios en esta hora hay aceite sobre tu cabeza ahí aquí a tus y más y más sucumbas el espíritu de ayuda vuelve el espíritu de vigilia regresa a tu vida agarra de una mujer que hay una gloria de Dios tocando paso mío me vuelvo salva a la suara al padre yo siento poder vuelve 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 el espíritu de oración a la humillación y Dios te va a responder se está moviendo aquella aquella mujer está siendo sana y yo siento una unción de milagro bien linda esta noche siento una unción de milagro tu remaje su tú eres acana el dará un cibre canda aquí siento una unción de milagro bien especial alguien tiene que provocar a Dios en esta noche tú llegaste aquí porque desde que llegues a tu casa serás humillado que vas a estar desde que entres a tu puerto vas a cerrar la puerta y te vas a tirar de rodillas o vas a caminar por toda la habitación y vas a decir yo más hoy humillo mi corazón delante de ti Dios quiero ver tu gloria gloria a Dios sigue ahí ojo esa unción ahí y mi hija no su tú es que hay gente de guerra pero habían soltado de espada aquí hay gente que oraba en la madrugada y habían dejado de hacerlo aquí hay personas que buscaban a Dios pero habían dejado de buscarlo ay Dios mío en la madrugada cuando tú te pones en posición de ataque eres un dolor de cabeza para los demonios y el diablo le ha puesto precio le ha puesto precio a su cabeza pero Jehová dice no 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 él es mío ella es mía tú no lo tocas tú no la tocas ella es de mi propiedad le pusieron precio a sus cabezas pero así dice Jehová yo puse límites puse límites delante de sus enemigos y por más que intenten sobrepasar los límites así dice así dice el yo soy no podrán sobrepasarlos jamás tú eres una guerrera de fuego pelea mucha paz sana la calle pelea suya lo peorra a una foto saco con la calle la que va 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 se rompe un altar de brujería que tenía tu nombre se rompe un altar de mal buja unir que tenía tu nombre el poder de Dios lo está rompiendo soy soy Cali Ay Dios mío, yo tengo ganas de correr Habrá alguien que alabe a Dios aquí Habrá alguien que alabe a Dios aquí Yo te coloco en la posición que debes estar Donde el hombre no te quiere ver Esa mujer está siendo ahí tocada y liberada Le estoy diciendo que hay una ansobia Anda, vacuta, vas, ama Varón, donde el hombre no te quiso ver Ahí te coloco yo, dice Dios Ama, sal, ama Toma el callado en la mano Toma el callado y no lo suelta Se van los demonios que te hacen la guerra Una, 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 dos Una, dos ¡Señor! Siento algo poderoso Siento algo glorioso La iglesia adorando a Dios Son demonios que te sueltan Que te estaban oprimiendo muchacha O más, o más, dos Estaban oprimiéndote Pero hoy vas a ser libre Sientes que tu cuerpo tiembla y no para de temblar Es que se están rompiendo las cadenas Es que hay gente aquí en guerra Es que hay gente aquí que son propiedad de Dios Y los demonios le están haciendo la guerra Pero se buscaron un problema los demonios ¡Viviendo un guerrero, dos guerreros, tres guerreros Cuatro guerreros que sacaron su espada ¡Vamos, sácala, sácala! ¡Viva, vaya, vaya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Esto está lindo esta noche, pastora Pastora, hay una gloria de Dios aquí, pastora Hijo, son Dios trajo personas aquí específicamente A Kushek Takai Que los va a revestir Y los va a llenar de fuego, de fuego De fuego, de la cabeza a los pies Los va a llenar de fuego Hijo, supo, la caos Danza, muchacha Danza, que el poder del Espíritu Está envolviéndote En el suelo no estarás Dios te levanta en pie de guerra ¡Gracias! ¡Arrabeza! 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 ¡Muy bien, chica! ¡Está muy bien! ¡Arrabeza! ¡Suéltate esas lenguas sueltas! que te están llenando de presencia, vamos, te están llenando de presencia, te están llenando de presencia, te están llenando de presencia, te están llenando de fuego, mira ese varón como está bajo la gloria, levanta las manos que hay una gloria sobre que te están llenando de pie, sucando tu puso, un revanazón de candayacao, eres papá eres alakia, Dios mío qué lindo está esto aquí, qué lindo está esto, está se trata de humillarse, cuando tú te humillas tú te olvidas de lo que está oprimiendo, que adoramos Dios, aleluya cuando tú te humillas, sí señor, aleluya, tú te desconectas de lo natural, que adoramos Jesús, para conectarte con lo sobrenatural, sí señor, aleluya, cuando tú te humillas, te humillas, la mano de Dios viene sobre aquí se va a vender una unción en unos minutos, denme unos minutos en lo que termino el mensaje, que va a pasar algo aquí en unos minutos yo tengo ganas de ruir aquí en el Espíritu gloria a Dios gloria a Dios oiga bien cuando te humillas la mano de Dios viene sobre ti y la mano de Dios lo primero que hace es que te da confianza y te da seguridad cuando sientes la mano de Dios, tú estás seguro y tranquilo porque tú sabes que Dios está contigo que no importa lo que estás atravesando, Dios está contigo que no importa cómo te sientes, Dios está contigo y luego que sientes la mano de Dios luego Dios te dice ahora ponte de pies ahora levántate como le dijo Ezequiel hijo de hombre, levántate y sal fuera porque tengo que hablar contigo, hijo de hombre hurra pasaya hijo de hombre, tengo que hablar contigo, levántate aquí hay personas que Dios los va a levantar y Dios les va a hablar a ellos directamente levántate profeta levántate evangelista levántate pastor porque te voy a hablar te voy a hablar voy a hablar contigo póngase de pieza póngase de pieza póngase de pieza ahora usted en el lugar donde se encuentra va a humillar su corazón delante de la presencia de Dios si tiene que pedirle perdón a Dios usted le va a pedir perdón a Dios algo va a pasar aquí si alguien cae al lado suyo no se preocupe que es el Espíritu de Dios tratando con él va a comenzar a soplar el Espíritu de Dios ahí humilla tu corazón es el momento de humillarte delante de la presencia de Dios a lo mejor no te puedes arrodillar pero humilla tu corazón ahora humilla tu corazón ahora humilla tu corazón ahora ahí viene ahí viene orando, 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 orando ahí viene escucho el estruendo como de muchas aguas allá atrás del Espíritu de Dios allá atrás hay un milagro ocurriendo en aquella sierva que está allí que tiene el paño blanco en la cabeza tiene el velo en la cabeza hay un milagro con todo la iglesia orando oré, 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 oré ahora, comienza a romper cadenas ahora para tu gloria todo espíritu escondido en los cuerpos salga ahora salga ahora salga ahora para tu gloria ahora demonios de enfermedad fuera de los cuerpos ahora 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 la iglesia orando, 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 orando el malo se, tú, sí, rá, oando, o Epao se cae esa joven está siendo cortada por el poder de Dios traiga acá, traiga acá, traiga acá que va a ser libre pendiente pastora que se va a formar la guerra suéltala 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 no la vas a seguir oprimiendo la visitas en los sueños oprimes su corazón la dejas en paz en el nombre de Jesús la iglesia la iglesia ore y pasa comado es libre en el nombre poderoso de jesús eres desatada ahí está rompiendo se acabó se acabó adoré a dios eres libre adoré a dios adoré a dios adoré a dios soy caliente eres desatada eres desatada eres desatada subes dos manos arriba 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 dará senda la jacuna vida es el momento más difícil que yo estoy pasando la soledad tocó a mi puerta esperando una llamada subes dos manos arriba en las noches no te sento yo no escucho necesito dios que me ayudes por lo que me estoy doleando con esta agonía que hay dentro de mí la iglesia la iglesia orando suelta con el espíritu de dios háblame y tocame en la paz y andai andai en el espíritu abandona esta casa y salta abandona esta casa con tus manos su espíritu que dejo sin fuerza espíritu en el nombre de jesús abandona esta casa en la paz y el poder de dios pero quiero caer aquí tanto fuerte a fe y lleno sin fuerza uno sesión tres fuera 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 en el nombre de jesús en el nombre de jesús ese momento va sin si no es no me pasa a mí si no me pasa a mí no me pasa 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 una llamada de hoy de ti en las noches no te sento yo no escucho tu voz necesito que me hallo de dios con lo que me está gobeando con esa golea de dios dentro de mi ahora digo por favor y el espíritu del dios de la que estamos arriba pues fue lo que convió alabándole a él ahora ahora en el nombre de jesús es tras cameras ahí doctor mira estamos ahí ahí comenzó el espíritu del dios ahí y n weather sports piense al que el y el El hombre me creyente, alguien me creyente, un pueblo le adora, su pueblo le adora, adora él, le adora él. ¡Ole, ole, ole! ¡Están los tiempos de cadena! El hombre nos pueden vivir a favor de Chile. El hombre me creyente, un pueblo le adora, su pueblo le adora, adora él. ¡Ago, Lesslie! El hombre me creyente, un pueblo le adora. poderosa es el Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu 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 Con las manos arriba ahí, con las manos arriba Voy de sin nueva fuerza, voy de sin nueva fuerza Trabajando la bocina, descendiendo el aceite En todo este lugar, sobre mí, hacia el aceite Está descendiendo el poder de Dios aquí Necesito de tu aceite, necesito de tu presente aquí Ayúdame Señor Necesito de tu Espíritu Hay fuego del Espíritu Santo Ahora estoy acostumbrado Cantarás cántico de victoria Es una victoria que el Señor te entrega Has caminado por fe y no por vista Hija mía, y por cuanto caminas por fe y no por vista La victoria que recibirás este año Estoy llenando tu copa de aceite Estoy llenando tu copa de aceite ¡Aleluya! ¡Esa es una cosa! 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 En el nombre de Jesús Que le dé tu Espíritu ¡Seu que me arruinan! ¡Me hace semblar! ¡Seu que me arruinan! ¡Seu que me arruinan! Si es de Dios que evitando las pruebas, tú conviertes en calma. Y yo sé que a tu presencia, Dios, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Que tiene tu esperto, que cuando me tocas, me das la bonanza, Dios, que hay en tu interior. Dios, ¿qué sientes por mí? Yo sé, Dios, cómo tú me amas. ¿Qué misterio existe, Dios? Que en estas duras pruebas, tú las conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia, toda la tierra tiembla, también, también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, Dios, que cuando miro al pelo, tú me haces temblar. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, tengo que cantarte loco. Y que hay en tu interior, que tú sientes por mí, que tengo que cantarte loco. Y cuando tú me tocas, que cuando me tocas, yo lloro, canto y siempre. Y cuando me tocas, yo lloro, canto y siempre. Que tiene tu espíritu, Dios, que cuando me tocas, tengo que cantarte loco. ¡Canta, Dios! ¡Canta, Dios! ¡Canta, Dios! Y no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No ha llegado el momento de hoy. ¡Canta, Dios! ¡Canta, Dios! Pero detente mi afán, creo supuestamente que tú no estás Pero de momento todo te siento, te siento Y me abrazas, y me dices, soy contigo Porque me abates, y yo te he dicho que si crees Dejas mi gloria, solamente confía, confía Que en tu casa, y yo te miremos a te amarte Y no te puedo mirar, no te puedo tocar No ha llegado el momento A veces vengo a pasar, supuestamente tú no estás Pero de momento te siento Ahí bajito, sigue bajito, sigue bajito Vamos a orar ahora, Dios me dice que ore, que ore, que ore Tú eres estimado con su tuyo Usted le va a presentar al Señor ahí Su problema, su enfermedad, su condición Y usted va a creer con todo su corazón Que en esta hora va a comenzar a ocurrir el milagro La sanidad y la liberación que estás esperando Ahí donde te encuentras Cierra tus ojos Cierra tus ojos Diga conmigo, Señor Ahora 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 Recibo Mi milagro Recibo Mi sanidad Recibo Mi liberación Recibo Mi bendición Ahora Ahora Por el poder Por el poder De tu palabra Comienzo A recibir Ahora 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 Adora, 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 adora Ahí está la mano de Dios sanándote ahora Decibo la bendición de Dios ahora Que más hay capa base Con el poder De tu Espíritu Mi vida Mi vida Nunca más Será 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 Igual Y baila Y baila Sele Mi vida Cañando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca será igual La iglesia en Comunión ahí Y hay una unción Conmigo Aquí Cayendo su Cántalo, cántalo Mirándote Cambiando Mi ser Recibe tu milagro Hay una unción Y aquí Cayendo solo en mí Cantándome Cabeando Mi ser Mi Espíritu Santo Mi Espíritu Santo Mi Espíritu Santo En mi vida nunca más Nunca más Será igual De que no nos doy En mi vida nunca más Nunca más Será igual Con el poder de tu Espíritu Santo De que no nos doy De que no nos doy Mi vida nunca más Será igual Si hubiese alguna vida anterior nuestra Que se quiere reconciliar con el Señor Le quiere entregar su corazón a Jesús Puede pasar aquí adelante en esta hora Estamos en Bristol con Erico Que en esta noche le quiere entregar su corazón a Jesús Le quiere entregar su corazón a Cristo El altar aquí al frente está abierto No te vayas porque Dios te trajo Para que arregles cuentas con Él en esta hora Es el momento de Dios Que quieras aquí que necesita Volver a humillarse, entregarle su corazón a Cristo Gracias a Dios por estas jóvenes que vienen ahí Adore a Dios por favor Hay más personas aquí Que necesitan llegar aquí adelante No te puedes ir Sin entregarle tu corazón a Cristo No te puedes ir Sin entregarle tu corazón a Jesús Aplauda, ahí vienen más vidas Que más cruces, está abierto Dios me dice, hay más vidas todavía que tienen que llegar Hay más vidas que tienen que llegar El Señor te llama en esta hora Que le diga que al pastor No estoy leyendo los mensajes Orando, 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 orando Ahí viene otra vida Gloria a Dios por eso Siga adorando a Dios Gracias Espíritu Gracias Espíritu Hay más vidas que tienen que estar aquí Depende de ti Que Dios haga la obra No te quedes ahí Hoy es el día de Dios Hoy es el momento de Dios Para que tú te reconcilies con Él Para que tú le entregues tu corazón a Él Él te está llamando y Él te ama Es el momento de Dios La iglesia orando, no sé El Señor te llama en esta hora Los que pasaron aquí Levanten las manos arriba Y van a repetir conmigo esta oración en voz alta Señor Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Soy de tu propiedad Tu sangre Ahora Fluye en mí Me limpia De todo pecado Me lava Ahora Renuncio A toda obra De las tinieblas Y ahora Te pido Que me toques Que me toques Que me toques Con tu espíritu Ahora Orando la iglesia Orando la iglesia Orando la iglesia Que está el Espíritu de Dios Un rapaz Padre comienza a romper cadenas Comienza a romper cadenas Gloria a Dios gloria a todos lo que man En el nombre de chapter En el nombre de sat RM suelta esta casa y a una comación Dios la causa sacado eres libre eres libre y están cayendo cadenas al suelo tienes que volverte a levantar y te vas a levantar de nuevo en el nombre de Jesús el enemigo que tendría un 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 lo que tendría un el enemigo que tendría un No, no, no 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 No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no con las manos de Dios con la gente aquí que Dios quiere tratar con ellos les quiere tratar la presencia del Espíritu Santo que lindo Dios, aleluya aleluya gloria a Dios yo creo donde Dios me dirige, donde Dios me mueva yo yo creo donde Dios me mueva yo yo quise rendirme dejadlo todo atrás y salir cojernos solta la espada y nunca batallar gracias a Dios pero había en mi alma había un fuego que adecía está sobre ti tantas veces y en tu cuerpo no puedo con esta fuerza Señor que me está volviendo loco sin más pero en por dentro el Espíritu de Dios restaura el Espíritu de Dios restaura ahí está el fuego del Espíritu Santo ahí está el fuego del Espíritu Santo ahora levan de Dios sacan la mamá pero en mi tierra reciben el nombre de Jesús reciben la salvación reciben la salvación si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría que no hubiera sido por el fuego que mi alma al día si no hubiera sido por el fuego donde yo estaría que no hubiera sido por el fuego que mi alma al día Que no puedo Con esa nueva Señor Que me está venciendo Pero en mi alma Había un juego Que había Un juego De verte Vengan Y mucha Vengan Y siempre Te he venido De cuando Me sale El poder Y siempre Te he venido Y siempre Yo soy 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 Si no hubiera sido por el fuego, no es mi alma, si no hubiera sido por el fuego, no me lo estaría, si no hubiera sido por el fuego, que mi alma valía. Si no hubiera sido por el fuego, yo les he dicho de tu 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 fuego. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu salida. ¡Canta ahora! ¡Recibela! 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 yo necesito de tu fuego 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 venzar a la paz Acúdete Ale�ia Yo necesito ese fuego Me necesito Que se encuentra un suelo que no me veo que me quema, que me quema, que me quema, fuego me quema, cero cero, de si me puedo, de este fuego, de este fuego, yo necesito de este fuego, Si no hubiera sido por favor a donde yo estuviera Fuego, 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 fuego Necesito de ese fuego, fuego, de ese fuego Yo necesito de ese fuego, yo necesito de ese fuego Yo necesito de ese fuego Yo necesito, yo necesito Yo necesito, que aquí descienda fuego Cuando él termine de ministrar yo le digo Enrique Descinde el fuego Allí Elías inventó 400 hombres de bal Pero cuando olía oro cayó el fuego 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 ¿Por qué nada más habla libertad? Cayó, 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 cayó ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Yo necesito de este fuego! ¡Lo necesito de este fuego! ¡Pídeseorem Dios! ¡Necesito de este juego! ¡Necesito de este fuego! ¡Yo necesito de este fuego! ¡P Sus şunu, Pudyos! de tu pueblo, cambio en tu pueblo, Dios, de tu pueblo, 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 aquí del amor. De tu pueblo, tu pueblo, Señor, tu nuevo Espíritu, a mí desciende el fuego mire lo que vamos a hacer siga ahí hay gente allá cayendo al piso hay gente ahí saltando danzando de rodillas no podemos detener este fluir ahora Dios quiere llenar de fuego la iglesia mira allá atrás sal allá atrás está cayendo fuego suelta las lenguas ahora si mi pueblo me provoca yo descendería yo descendería y yo perdonaría a mi pueblo yo descendería si mi pueblo se humitarán yo descendería yo descendería perdonaría oh yo yo necesito yo needs anxiety yo necesito yo necesito De tu fuego Y a su nombre El tamaño de una nube Esa es la señal Toda aquella persona Que tenga molestias en el cuerpo Dolores en los huesos Tenga la espalda torcida Un brazo más pequeño que otro Toda aquella persona Que cree en los milagros Casi aquí que vamos a orar Ya estamos por irnos, no se preocupe Grito bícica, anda acá, anda aquí Oh, yo necesito Ese fuego Yo necesito Yo necesito Que te muevas Espíritu Espíritu Del cielo Fuego De Dios Espíritu Espíritu De Dios Por abajo Espíritu Espíritu De Dios Aquí estamos Ante Levanta las manos Ya se lo dije Ya se lo dije Espíritu De Dios En la columna Que la tenga desviada Quiero ver por esa condición Pase más adelante Que tenga la columna desviada Tuve una pequeña joven De tamaño de una mano Levanta tus manos arriba Lo más alta que pueda Lo más alta Dame un pañuelo Un pañuelo De los manos De los ojos Tuve una pequeña joven Del tamaño de una mano Y esa es la señal Que tu lluvia En el nombre de Jesús Ahora Comienza a enderezarte En el nombre de Jesús Ahí está Estoy viendo como se endereza ¿Puede bien? Enderezate En el nombre de Jesús ¡Hala! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! de la peña, que hacía un corazón y con los dios todos 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 ¡Ajá! 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 ¡Siente de su amor! ¡Gracias! 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 glorifica de jesús aleluya gloria 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 a dios sana dios a la hora perfecta a la hora perfecta a la hora perfecta dale vida aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios con presencia la se vibra a dios es es ambas a dios can y no Que somos responsables de sentir, que se abrazan, que se lo da y que se lo da. Cántalo, cántalo. Se mueve, se mueve, se mueve aquí. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve aquí. Muévete Dios. Se mueve, se mueve, se mueve. 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 Tú no es el Señor. Tú no es el Señor. No es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias, un hombre! ¡Gracias, un hombre! ¡Diga, dono, señor! Toda la honra y toda la alabanza son tuyas. ¡Recíbelas! Gracias por tocarme, por sanarme, por liberarme. Y por bendecirme, en el nombre de Jesús. Amén, dar un aplauso a Dios. Vamos a orar por un parón, que pido oración por internet, que tiene el virus. Gloria a Dios. Él está creyendo, extiendan sus manos, vamos a creer por un milagro. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos, creyendo, Señor, que tuyo es el poder, que tu no has cambiado. Que tu eres el mismo, por el poder de tu palabra. Ahora mismo, reprendemos todo virus en el cuerpo de este hombre. ¡Sí, Señor, aleluya! ¡Levántalo, Dios! ¡Dale vida! En el nombre de Jesús lo declaramos hecho, por el poder de tu palabra. ¡Amén! Amén, y amén. Hasta aquí mi parte, que Dios se continúe en mi cielo. La gloria es del Señor. Amén. Dice la luz. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos se gozaron? ¡Amén! Gloria al Señor. Amén. Noche de fiesta. Gloria a Jesús. Allí nos gozamos también. El hermano Héctor, pues, trajo unas camisas, trajo unos CD. Al igual que el hermano Fernando Hernández, también tengo entendido que tiene unos CD también. Los que quieran adquirir también el CD de su producción. Ambos tienen, amén, dicha grabación. Pueden pasar, amén, pues, a hacer lo propio y tenerla en su carro, en su casa. Amén. Así que nos gozamos en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Tal de noche de bendición. El diablo quiso, ¿verdad?, obstaculizar este evento, pero pudimos decirle beneser. Nos ayudó el Señor. Amén. Así que mañana, gloria al Señor. Estaremos, amén, en nuestra iglesia. Gloria al Señor. Los hermanos, ¿verdad?, que puedan llegarse. Mi iglesia es muy grande, muy grande. Gloria al Señor. Pero podemos, ¿verdad?, acomodarnos. Amén. No voy a hacer ningún anuncio por las redes sociales para no pasarme de la cantidad de personas que yo pueda acomodar. Amén. Pero los que quieran seguir de fiesta, amén. Vamos a estar ubicados en la 580 de la Broad Street. Aquí mismo en Bristol, Connecticut. Gloria al Señor. Así que, amén. Vamos a estar al asimito de pie. Gloria a Jesús. Y vamos, amén, despedirnos en oración. Gracias, Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición. Por este manjar, Señor. Amén. Que hemos recibido de parte tuya. Por medio de los cánticos, Señor, que nos ministraron. Por medio, Dios mío, de las alabanzas, los golos. Padre amado. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Señor, el mensaje, el cual tú has ministrado en nuestra vida. La cual, Dios mío, tú tocaste a cada hermano, los cual vinieron a buscar en esta noche. Dios mío, Dios mío, Señor, te pedimos, Dios mío, que estas vidas que han sido tocadas en esta noche, Señor, sigan con esta bendición para sus hogares. Dios mío, que sigan, Dios mío, buscando tu presencia. Dios mío, que sigan produciendo en ellos el querer como el hacer. Dios mío, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú sigas trabajando con ellos en las noches. Que tú sigas trabajando en el interior de cada uno de nuestras vidas, Padre amado. Ahora, Señor, Dios mío, nos vamos a despedir. Mira, Señor, los que van lejos, Dios mío, hacia otros estados. Los que van un poco más cerca, Señor. Dios mío, limpia la carretera de todo peligro. Atamos y reprendemos toda malicia. Todo espíritu que quiera perturbar. Todos aquellos, Dios mío, que quiera impedir. Dios mío, que podamos seguir gozándonos hasta nuestros hogares. Padre, Dios mío, líbranos de cualquier conductor ineligente. Padre, Dios mío, que tú seas nuestra guarda y nuestra reta guarda, Padre. Ahora, Señor, nos despedimos no de este lugar, pero de tu presencia, sino hasta nuestros hogares por la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Y el cuerpo de Dios dice. Amén. Amén. Saludados los unos a vosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Te bendeciré